Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Se registran nevadas y heladas en las zonas montañosas de Veracruz. Rescatan los cuerpos de alpinistas que fallecieron en una avalancha hace 59 años en el pico de Orizaba. Reportan incendio por derrame de hidrocarburo en toma clandestina del ducto de Pemex en el sur del estado. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.